La princesa de carne y hueso Una princesa con un don mágico Hacer las mejores concretas del mundo mundial Y como en todos los cuentos de princesas Esta historia también tiene un final feliz ¡Feliz día, mami! Descubre mucho más en Toast.com Colorín colorado, este cuento se ha acabado ¡Feliz día, mami! ¡Feliz día, mami!